Este es el equipo de la Suler Solo le hace falta un empujón Vamos que la hinchada está caliente Vamos que este equipo es el campeón Y ya lo ve Es el equipo que formé Y ya lo ve Es el equipo que formé El equipo de la Suler Necesita un empujón Vamos que la hinchada está caliente Vamos que este equipo es el campeón Es mi equipo una sorpresa Es mi equipo como un Lázaro Lo dirijo yo solita No hace falta ningún cáncer Y ya lo ve Y ya lo ve Es el equipo que formé Y ya lo ve Y ya lo ve Es el equipo que formé Tiene rol y una ventaja Que el polaco no la tiene Que es un condo cuando juega Y un conejo cuando duerme Y si hablamos del gallego Se le para el corazón Cuando el mago está muy cerca Lo trajo en mal cabezón El equipo de la Suler Necesita un empujón Vamos que la hinchada está caliente Vamos que este equipo es el campeón Chicos cuando alguien Quiere que se haga campeón del equipo Llámenme Todavía estoy parada Nacho 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 no tiene memoria Y es el loco del equipo Uno se olvida de todo Y otro tiene mucho pico Si sacamos conclusiones Con el pájaro volé Pero me llevó a la gloria El que se me fue sunde Y ya lo ve Y ya lo ve Desde el equipo que formé Y ya lo ve Y ya lo ve Desde el equipo que formé El equipo de la Suler Necesita un empujón Vamos que la hinchada está caliente Vamos que este equipo es el campeón Y ganaron Salieron campeones en el 95 Si Gracias mamita Que unos días antes Le dio un incentivo Bravo por San Lorenzo